Hola Julio, Florio De verdad es lo bueno de esta alfombra Dieron espacio de atrás Sigo como se siente tanto Es increíble como las arrobas rojas No importa lo bien organizadas que están Si no le meten Se arma un caos Por eso lo importante Sin esto Más vale, ni venimos acá Más tengo la navaja acá Vamos a sacar así Dame el placo Dame dos segunditos Como anda la vida en Miami Pues no he estado en Miami Sí Hala Estuve en Los Angeles, Brasil Londres Y ahora acá No te puedes quejar No, bueno No me entiendo por las vías No me entiendo por las vías No te puedes ver Tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres, tres, tres Creo que es que he tenido más tiempo por lo menos de hacer cosas para mí acá en Nueva York Porque ayer no trabajé Estoy un día libre Y en los otros lugares ha sido de... No me entiendo por eso Tres, 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 tres Es un día a un día bollente Puedes estar desayunando a este punto Pero a los Jorge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!